Todo el mundo contagiándose, precisamente hay más empresas que cumplen este reto del Ice Bucket Challenge. Hoy también los colaboradores del Grupo Rey de calle 50 atendieron el reto de Copa Airlines y se bañaron con el cubetazo de agua. La actividad pues que se convirtió en toda una celebración pues es para beneficiar a la Fundación ALS de Panamá. ¿Qué tal? Me llamo Niki Sicoyo, soy el presidente del Grupo Rey. Estamos aquí para aceptar el reto que nos hiciese el día de ayer el señor Pedro Helbrun de Copa Airlines. Y estamos aquí para cooperar también con la Fundación ALS de Panamá y con Fundación Pro-Ed. Nuestros niños son nuestro futuro. Bueno, aquí nos vamos a meter unos 500 cubetazos de agua y a la vez queremos retar a Do It Center, al señor Iván Cohen, a los almacenes Cochés Novi, al señor Rauli Cochés y a nuestros hermanos de supermercados Romero en Chiriquí y en Bocas del Toro. Ay, 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 se extiende el reto a las provincias. Importante también esto. Estas fueron las buenas noticias del día siempre, porque aquí en TVN lo bueno también es noticia. No, 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 no.